Se ha enseñado a la inteligencia artificial a predecir el crimen. Primer vuelo del bombardero nuclear B-21 de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Expectación y realidad. Polémica, pruebas y escándalos en torno a la nueva inteligencia artificial de OpenAI que puede pensar. Las novedades más brillantes de la semana de la robotización en Japón. Pudu presentó un nuevo robot. Elon Musk dio a conocer un dispositivo que da vista incluso a quienes nunca la han tenido. Estas y otras noticias de lo más interesante del mundo de la alta tecnología en un solo video. La tecnología Deja Vu se está probando en Corea del Sur. Es una inteligencia artificial que puede predecir crímenes antes de que ocurran. Es casi como Minority Report con Tom Cruise, solo que en lugar de videntes en una bañera, son algoritmos desviadados. Deja Vu, desarrollado por el Instituto de Investigación de Electrónica y Telecomunicaciones de Corea del Sur, combina imágenes de vigilancia actuales y pasadas, estadísticas de delincuencia, tecnología de localización y otros datos. El sistema también utiliza tecnología de predicción de la delincuencia orientada al tiempo-espacio y tecnología de predicción de la reincidencia orientada a la personalidad. Deja Vu ya está conectado a los sistemas de videovigilancia de lugares públicos. La policía está trabajando con los datos. Pero es cierto que aún no se han comunicado los resultados del experimento. Probablemente ya has oído que OpenAI ha presentado un nuevo modelo revolucionario que es inimaginablemente superior a GPT porque puede pensar y razonar. No solo busca respuestas en una base de datos. El nuevo modelo se llama O-1. Ya está incluido en el 100% de las cuentas de usuarios de ChatGPT como una de las opciones. O-1 es capaz de dividir una tarea grande en partes, comprobar recursivamente su trabajo y cuestionar sus propios supuestos. Todo ello entre bastidores y antes de darte la respuesta. La propia OpenAI ha dicho que O-1 podría entrevistarse para un puesto de ingeniero de investigación de OpenAI para codificar el 90% del 100%. Me pregunto por qué la empresa no ha despedido a la gente de ingeniería hasta ahora entonces. Después de todo, es obvio que ya puede reemplazarlos. Además, se informa que la nueva IA es capaz de resolver cuestiones a nivel de doctorado en física y casi alcanza los conocimientos de los expertos en biología y química. En cuanto a las matemáticas, donde todos los modelos GPT se ponen inevitablemente en evidencia, O-1 obtuvo un 83% en una olimpiada de secundaria. Al mismo tiempo, sin embargo, los ingenieros de OpenAI admitieron que O-1 es en realidad más propenso al engaño cuando se trata de cosas que realmente no conoce que el mismo GPT-4. Sin acceso a Internet, la capacidad de O-1 empieza a tender a cero, pero escupe con confianza una respuesta. Y si le preguntas por las fuentes, te da un montón de enlaces falsos. Y con acceso a la web, según la investigación de Apolo, el modelo da información falsa el 0.4% de las veces, falsificando enlaces y citas para ocultar el hecho de que no sabe la respuesta. Además, la nueva y sensacional inteligencia artificial miente en situaciones en las que necesita hacerlo para, por ejemplo, ganar una partida con el usuario. Esto preocupa a muchos expertos. Al mismo tiempo, varios investigadores de IA creen que O-1 no es una revolución, sino el mismo ChatGPT que ha aprendido a trabajar mejor con tareas más complejas y complicadas. El modelo es definitivamente bueno en programación y en algunos campos. También permitió a los usuarios crear varias aplicaciones en 10 minutos y funcionan. Por cierto, ChatGPT asustó recientemente a varios usuarios cuando intentó iniciar una conversación con ellos sin preguntarles. OpenAI solucionó rápidamente el problema y lo calificó de fallo técnico. ¿Tú qué opinas? ¿De qué se trata esto? Se ha publicado el primer video de vuelo de un bombardero nuclear B-21 Rider para las fuerzas aéreas estadounidenses. Hasta la fecha, Northrop Grumman ha entregado a las fuerzas aéreas un total de tres prototipos con diferentes configuraciones. Curiosamente, no se trata de meros conceptos para demostraciones, sino de aviones reales casi listos para la producción en serie. Este enfoque permitió una ejecución más rápida de todas las pruebas y ensayos, lo que aceleró en consecuencia el desarrollo. El B-21 sustituirá gradualmente a los antiguos bombarderos B-1 y B-2, así como al B-52 en la década de 2050, convirtiéndose en el principal bombardero pesado estadounidense y parte de la triada nuclear. Está previsto construir un total de 100 aviones, el primero de los cuales se entregará en la base aérea de Ellsworth en 2027. Se prevé que la demanda de bombarderos nucleares aumente y el B-21 supondrá una ventaja significativa para Estados Unidos y sus aliados. Pudu Robotics, que tradicionalmente ha fabricado camiones robots para cafeterías y hoteles, ha presentado su robot humanoide. De momento, solo se trata de un torso sobre un trípode. Sin embargo, se ha informado que el Pudu D-7 ya es muy capaz. Por ejemplo, el robot posee brazos con 30 grados de libertad. Al menos esto es lo que afirma el fabricante. Recordemos que el robot Optimus de la tercera generación tendrá solo 22 de ellos. Según los desarrolladores, los 30 grados de libertad permiten al robot clasificar objetos con destreza, controlar ascensores y transportar cargas de hasta 10 kilogramos. ¿Qué más se sabe del robot? El Pudu D-7 funciona con una batería de más de 1 kilovatio hora de capacidad, lo que le permite funcionar de forma ininterrumpida durante más de 8 horas. También tiene un movimiento omnidireccional de 360 grados, una velocidad máxima de 2 metros por segundo y se mantiene estable en pendientes de hasta 10 grados. La empresa dijo que ha equipado el Pudu D-7 con un sistema inteligente multinivel. Gracias a él, el robot puede gestionar de forma inteligente tanto tareas estratégicas abstractas como acciones en tiempo real basadas en sensores. También se dice que el robot autoaprende mientras trabaja, así que por la descripción es fabuloso. Estamos a la espera de implementaciones reales, ya que en palabras de los desarrolladores, cada robot es un avance increíble y un milagro de la tecnología, pero todos sabemos cómo son sus capacidades reales hasta ahora. El dispositivo de restauración de la visión de Neuralink ha recibido la aprobación reglamentaria. Esto significa que Neuralink de Elon Musk puede seguir adelante con sus ensayos. BlindSight funciona implantando una guía de microelectrodos en el cortex visual del cerebro. Allí estimula las neuronas para crear imágenes visuales. Esta tecnología podría devolver la vista a quienes nunca la han tenido o a quienes la han perdido por culpa de una lesión. Aunque Musk afirma que en el futuro el dispositivo podrá mostrar imágenes en infrarrojo y ultravioleta, inicialmente los pacientes podrán ver imágenes en la resolución más baja, comparable a los gráficos de las viejas plataformas de juegos Atari. Sin embargo, la FDA ha concedido a BlindSight el estatus de dispositivo innovador, lo que otorga a Neuralink una revisión acelerada y acceso a asesoramiento. Estamos deseando que llegue la primera implantación. Mientras tanto, el principal competidor de Neuralink, Synchron, ha demostrado cómo puede utilizarse su implante para controlar una casa inteligente. Por ejemplo, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica pudo controlar el sistema doméstico inteligente Alexa de Amazon sin usar las manos ni la voz. Utilizando la tableta, pudo encender las luces, controlar las cámaras de video y seleccionar programas en el televisor. A diferencia de Neuralink, Synchron no requiere implantación en el cráneo. El dispositivo se introduce a través de la vena yucular con una endoprótesis y electrodos, lo que hace que el procedimiento sea menos invasivo y más seguro. Al mismo tiempo, los desarrolladores afirman que su tecnología no requiere extracción, a diferencia de los chips que hoy en día hay que retirar. Por otro lado, Synchron solo tiene 16 electrodos, mientras que Neuralink tiene 1.024. Ambas empresas luchan por hacerse un hueco en el mercado, pues para los pacientes, cuantas más opción es mejor. Por cierto, volviendo a Elon Musk, su Cybertruck se ha convertido en la camioneta eléctrica más popular del mercado. A pesar de todas las críticas, solo en julio se vendieron más de 5.000 de estos automóviles futuristas del apocalipsis. Esta cifresca se iguala al número total de ventas de todas las demás camionetas eléctricas en Estados Unidos durante el mismo periodo. Y no son tan pocas, por cierto. Está el Ford F-50 Lightning, el Rivian R1T, el Chevy Silverado EV y el Hummer EV. Por cierto, el número total de pedidos anticipados del Cybertruck ya ha superado los 2 millones de unidades. Y eso a pesar de que su coste ha subido a casi 100.000 dólares. Se ha celebrado en Japón la Semana de la Robotización. Curiosamente, contó con la participación de fabricantes estadounidenses de perros robots. No los vimos en la mayor exposición de China. ¿Quizás haya demasiada competencia con las empresas del reino medio? Boston Dynamics no fue la única que acudió a Japón, promocionando su robot spot para inspecciones industriales. Pero también Ghost Robotics, el desarrollador de robots para el ejército estadounidense, hace tiempo que no se da a conocer en el campo de la información. Sin embargo, ha llegado al país del sol naciente. ¿A qué se debe? Pues al hecho de que la empresa promocione aquí su principal producto, un robot Vision 60 para operaciones de búsqueda y rescate tras catástrofes naturales. Los terremotos no son infrecuentes en Japón, incluidas las numerosas islas del país. Y Vision 60 se presenta como un robot muy sencillo y barato, pero robusto y fiable. No le asustan ni el agua ni el barro. Puede desplazarse por terrenos muy difíciles, incluso de forma autónoma. En el stand del grupo OMG había un constructor japonés de largo recorrido, el robot Torobo, de Tokyo Robotics. Este robot lleva muchos años en desarrollo para la industria, pero parece que aún le falta mucho para llegar a una aplicación real. Unitree ocupó una gran parte de la Japan Robotics Week. Su stand era probablemente el más espectacular. Sin embargo, no era lo mismo que en la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín. Si quieres ver los robots de la empresa en todo su esplendor y saber más sobre ellos, mira el video en el enlace de la sugerencia. Una de las soluciones más interesantes, sin embargo, fue un sensor único que permite a los robots ver objetos sin cámaras. El sensor de proximidad de Thinker se mostró en los robots Next Stage de Kawada Robotics, que, por cierto, llevan mucho tiempo trabajando en fábricas de todo Japón. El sensor es único porque funciona a velocidades muy altas, lo que permite al robot determinar la forma y la ubicación de los objetos en tiempo real. Los humanos, por cierto, no tienen esta capacidad. El sensor es capaz de trabajar con objetos de cualquier tamaño y material. Por ejemplo, bolsas de plástico transparente y frágiles galletas de arroz. Esta podría ser una nueva tecnología para los robots en la fabricación. Pero la estrella de la semana de la robótica de Japón fue un enorme robot cuyo nombre habla por sí solo, Hombre Máquina 2.0. Este monstruo teleoperado ya trabaja en el mantenimiento de los ferrocarriles japoneses, pero también podría utilizarse en otras industrias. Una de las ventajas innegables es que el robot con la fuerza de Hulk y la precisión de movimientos del operario puede realizar todos los trabajos peligrosos, pesados y de gran altura. Y ni siquiera se requiere formación para manejarlo. Basta con tomar los mandos con las manos, mirar por los auriculares y hacer todo lo que hay que hacer con las manos de una máquina enorme. Por cierto, en el futuro prometen añadirle inteligencia artificial para que algunas de las tareas las haga de forma autónoma. En la biblioteca de la ciudad de Hiraizumi, en la prefectura de Iwate, hay un nuevo héroe, Benke-kun. Es un robot Yugo Pro vestido de abuela. Actúa como inspector de la biblioteca, sacando libros más rápido de lo que puedes decir dónde está mi libro favorito. Y si antes el inventario de la biblioteca lo realizaban 7 empleados durante 10 días, ahora lo hace la abuela Yugo en 2 días. El robot simplemente escanea los lomos e introduce todo en la base de datos de una aplicación especialmente creada. Sencillo y eficaz. Además, Japón ha creado otro robot gigante. Pat Laver Labs ha presentado Ingram, un robot policía móvil. La empresa ya está vendiendo entradas para conducir el robot en octubre. 80 afortunados podrán controlar la enorme máquina en un proyecto piloto. De momento, solo se pueden mover las manos y los dedos. De todos modos, al parecer Ingram pronto se unirá a atracciones como el robot Atrax y el Walker. ¿Te gustaría visitar un parque de atracciones así? Investigadores de la Universidad de California en Berkeley han creado un nuevo modelo universal para controlar distintos robots. Se trata esencialmente de un cerebro que puede funcionar con brazos robóticos, robots humanoides, de ruedas y de cuatro patas, así como con drones. Hasta ahora, la robótica utilizaba modelos diseñados para tareas y configuraciones físicas específicas de los robots. El problema era recopilar datos suficientes para entrenar cada uno de esos modelos. Así que los ingenieros combinaron datos de distintos robots en grandes conjuntos y utilizaron un método de transferencia positiva. Esto significa que las habilidades aprendidas de un tipo de robot pueden mejorar el rendimiento en otro tipo. Esto ha funcionado gracias a una nueva inteligencia artificial llamada CrossFarmer. De momento, no funciona a la perfección y requiere demasiados cálculos, pero en el futuro podría revolucionar la robótica y darnos por fin una multitud de robots inteligentes. Investigadores de la ETH de Zurich han enseñado a un robot a imprimir estructuras resistentes con arcilla. Bueno, no arcilla pura. Se trata, según afirman, de un material basado en la Tierra. Se trata de llevar al robot a cualquier lugar del planeta, mezclar allí mismo el material imprimible y empezar a construir casas. Curiosamente, el robot une las piezas individuales con un escupitajo o con un lanzamiento, pero es bastante fuerte. Weave Robotics ha publicado un cuestionable video en el que promete lanzar al mercado un robot doméstico en otoño de 2025. Según los desarrolladores, Isaac es el primer asistente robótico listo para trabajar en tu casa. Sin embargo, ¿qué vemos en el video? Prácticamente nada. El ingeniero William De Carpentier escribió en 2008 por Diversión un programa informático para generar diversos mecanismos optimizados para caminar. Ahora, tras aprender a trabajar tanto con madera como con electrónica, ha decidido poner en práctica la idea creada por su algoritmo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría tener una mesa así en casa y quemarla pronto o por si acaso? Escribe tu comentario, suscríbete al canal y no te pierdas los nuevos videos. Únete también a nosotros en las redes sociales.